Entre los principales esfuerzos para promover el derecho a la información pública se encuentran la obra del teatro sobre la tela de un araña, los talleres infantiles, las jornadas universitarias por la transparencia, las actividades de promoción en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la participación en la vía recreativa, el desarrollo del canal ITEI Online en el portal YouTube, el segundo premio regional de ensayo sobre transparencia y acceso a la información, del cual su servidor el año pasado tuvo el orgullo de haber ganado el concurso con un tema que dice qué no debes hacer en materia de daños, datos personales, las jornadas de trabajo con unidades de transparencia e información y la celebración de distintos convenios de colaboración con organismos de la sociedad civil.